Hola, buen día para todos y todas y ya vamos en la tercera semana de junio. Esta semana es una semana maravillosa porque el amado Arcángel Miguel y el amado Arcángel ¿Quiénes son quienes nos van a acompañar durante toda la semana? Nos dan un mensaje bien, bien especial porque recordemos que la semana pasada trabajamos todo ese fuego y todo ese movimiento interno a través de los recuerdos, ¿cierto? Ya tenemos claros esos recuerdos, ya tenemos claras las relaciones, ya comprendimos cuál es el propósito sagrado que nos vino a enseñar cada situación, cada emoción, cada persona. Y entonces el amado Arcángel Miguel y Satquiel nos dicen esta semana como ya comprendemos eso, vamos a hacer un proceso más profundo de introspección y salirnos del estado de víctima o de victimario. Hoy ya la tarea para toda la semana va a ser reconocer esos estados internos que se generaron a través de las experiencias saliéndonos de ese estado de víctima y de victimario y observando y reconociendo que cada experiencia y cada vivencia son una ilusión y que esa ilusión simplemente me está mostrando un reflejo de un estado interno que cuando yo observo y trabajo lo modifico. Entonces el tiempo para entrar en gratitud, esta semana vamos a mirar los condicionamientos, vamos a mirar mental y emocionalmente cómo nos sentimos con eso que descubrimos la semana pasada, vamos a reconocer cómo es nuestra expresión, es que esta persona me hizo esto, es que esta persona me hizo aquello, es que esto no me gusta, es que sería mejor de esta manera. Todos esos peros, porque recordemos que eso es del ego y vamos a renunciar al juicio y a la preferencia, que es una ilusión también del ego para entrar en un estado de gratitud a través de cada experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo en este presente y que podamos conectarnos con ese estado de humildad y de aceptación reconociendo nuevamente con gratitud que eso que estamos hoy viviendo es la puerta de entrada para un proceso y una apertura. Entonces, bien juiciosos, vamos a estar observando la expresión a través de la actitud, del pensamiento, de la palabra y vamos a repetirnos esta frase, todo es perfecto, así como se expresa. Hoy me dispongo a reconocer las bendiciones que llegan a través de determinada situación y todos los días nos vamos a repetir eso, todos, 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 absolutamente todos los días para que de esa manera vamos generando ese alineamiento y generemos un proceso de conciencia que nos lleve a una transformación real desde la raíz. Mucho ánimo y mucha fuerza. Este mes está maravilloso porque está con mucha introspección, con mucha conciencia y con mucha claridad y deseo que lo aprovechemos para que de esa manera se nos abran los caminos en un nivel más consciente y más luminoso. Les envío un abrazo grande, 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 lleno de alas de colores, lleno de abundancia, lleno de visión interna y lleno de silencio. Podemos tener mucho silencio exterior para poder encontrar esa luz interior. Dios los bendiga y disfruten mucho esta semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!